Leo Latina, desde Argentina, a través de Verder TV, Zacatecas. Leo Latina El periódico informó que el tiempo cambiará, hay nubes negras en el cielo, los pájaros allí no volarán jamás, porque será. Yo no cambiaré, no, no cambiaré, más que el mundo lo cuesta, no me importa a mí. La lluvia tomó de nuestro amor cuando yo soy feliz. La lluvia, la lluvia ya existe, dime, mira tú. El paraguas tíralo, pues no sirve ya. 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 No. Y no sirve ya. No ver ya. La lluvia, la lluvia es la resistencia de ti de mí a tú. Esta de agua tíralo, pues no sirve ya la lluvia. ¿Cómo cae nuestro amor cuando yo soy feliz? ¡Yo soy feliz! Un dúo excepcional. Sus voces recorren día a día el continente con su excelente despliegue de melodías. Con todos los éxitos de ayer, hoy y siempre. Un espectáculo de jerarquía internacional. Grace Latina, Julio Leoneli. Una pareja que le canta al amor. Grace Latina, Julio Leoneli. Llegan a ustedes con todo el carisma y profesionalismo puesto sobre el escenario. Grace Latina y Julio Leoneli. La quebrada de Humahuaca impacta por sus colores y sus silencios. Fue declarada Patrimonio Cultural Protegido por la UNESCO y es uno de los destinos más visitados en la provincia. Uno de los pueblos más antiguos que conforma la quebrada es Humahuaca. Allí las casas son de adobe, las calles angostas y empedradas. Apenas iluminadas por viejos faroles anclados en el tiempo. Ocupando el centro de la pequeña ciudad, fiel testigo de la colonización española, aparece la iglesia de la Candelaria, con sus típicos campanarios mirando al horizonte. Y a metros de ahí, en la cima de la quebrada, se puede admirar el monumento a la independencia de Humahuaca, que rinde homenaje a todos los argentinos caídos en la guerra por la emancipación nacional. El pueblo de Humahuaca se levanta a 2.939 metros de altura. Fue fundado en 1594 y su nombre hace referencia a una antiquísima leyenda aborigen. Todos los días, a las 12 en punto, los turistas llegan hasta la pequeña plaza de Humahuaca para ver cómo la figura del patrono San Francisco Solano sale desde las ventanas del centro cívico para ofrecer su bendición. Este hecho festivo se repite sin interrupciones desde el 2 de febrero de 1940. Humahuaca es color, pasado y silencio. También lo son sus artesanos, que todos los días bajan del cerro al pueblo a vender sus tejidos, realizados con una técnica que fue heredada de generación a generación a través de los siglos. A 40 kilómetros de Humahuaca, por un camino salpicado de colores, se llega a Tilcara, una ciudad de casas bajas, calles empinadas y silencios perpetuos. Este pueblo exhibe la iglesia Nuestra Señora del Rosario de Tilcara, con su peculiar arquitectura. Y el Pucará, una fortaleza levantada hace 900 años por los omahuacas, primeros pobladores de Tilcara. Este hito arqueológico domina la ciudad, y pese al paso del tiempo, su construcción se mantiene casi intacta. Canguele se haciense. Cuidados ya que pondré en el coche de un peregrino. Hace 12 kilómetros de Alberto Teresa. Un minuto con sus espacias de seguridad. Un minuto con sus espacias de la tierra. Un minuto con sus espacias de Speétique, un minuto con sus espacias. Un minuto con sus ruedas deπουas. Y el peregrino tiene una ciudad. Cuando se abandona Tilcara, el camino vuelve a impactar por su belleza natural. La soledad es el signo de la ruta hacia Purmamarca. Una ciudad ubicada a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Purmamarca es el cerro de los siete colores, un espectáculo natural sin comparación en el mundo. Sus calles vacías, inalterables a los años y la soledad. En Purmamarca vive gente tranquila, sin apuro, que todos los días teje frazadas y ponchos, moldea el barro de sus cacharros artesanales y trabaja la madera para ofrecer al turista sus mejores instrumentos musicales. A pocos kilómetros de Purmamarca y el cerro de los siete colores, se encuentra Uquía, una pequeña población agrícola que muestra con orgullo su iglesia de paredes blancas y campanas forjadas por herreros que la memoria ya olvidó. En Uquía, sus artesanos son muy hábiles con la lana y también con el barro, que transforman en pintorescos cacharros norteños. Uquía, sus artesanos son muy hábiles con la lana Cuesta arriba, dejando atrás los siete colores del cerro, se encuentra Salinas Grandes, una solitaria extensión de 60 kilómetros de largo, donde el sol y la sal reinan sin competencia desde hace cientos de años. En Salinas Grandes nada crece, el cielo brilla a toda hora y los cerros duermen su siesta eterna junto al horizonte azulado. Salinas Grandes nada crece, Salinas Grandes nada crece, el cielo brilla a toda hora y los cerros duermen su siesta eterna junto al horizonte azulado. En 1882, por don Hernando de Lerma, allí donde el conquistador proclamó que Salta pertenecía a la corona española, muchos años después, se levantó la iglesia y convento de San Francisco. Se trata de una bella pieza arquitectónica, remodelada hacia fines del siglo XIX por monjes franciscanos italianos y declarada Monumento Histórico Nacional. La Catedral de Salta, ubicada en el corazón de su capital, terminó de construirse en 1882. Tiene un fuerte estilo italiano gótico, unos hermosos vitrales y su perfil embellece una ciudad caracterizada por la influencia de la arquitectura neocolonial. A pocas cuadras de la Catedral, se encuentra el Convento de San Bernardo. Construido hacia fines del siglo XVI, de líneas simples, sirvió durante años como hospital público. En las afueras de la capital salteña, los colores del Valle Encantado y la Cuesta del Obispo, encandilan a cualquier hora del día. No hay palabras para describir su belleza. Y finalmente, hay que dejarse llevar por la serpenteante ruta que desemboca en Cachi, uno de los lugares más lindos de los Valles Calchaquíes. La historia de Cachi se remonta oficialmente a 1673. Pero antes de la conquista española, fue refugio de los indios Chicoanas, sus ancestrales moradores. Allí, exhibiendo en su fachada tres antiguas campanas de hierro forjado, se encuentra la Antigua Iglesia, declarada Monumento Histórico Nacional en 1945. A la salida de Cachi, hay una ruta asfaltada que recorre la geografía imponente de los Valles Calchaquíes. El paisaje impresiona, y la fuerza de la naturaleza aparece sin maquillaje ni protocolo. Los colores se vuelven infinitos en la yesera, las ventanas y los castillos. Tres sorprendentes formaciones naturales que el tiempo y el clima cincelaron con su paciencia milenaria. La ruta de los Valles Calchaquíes desemboca en Cafayate, una ciudad ubicada a 1660 metros sobre el nivel del mar, que seduce por sus viñedos y el color del cielo. En Cafayate, se produce vino torrontés, un varietal nacido por la exquisita combinación de humedad y temperatura de la región. Ideal para el desarrollo de una uva con sabor dulce, profundo y frutado. Esta ciudad salteña, conocida como la Perla de los Valles Calchaquíes, tiene su antigua catedral. Una plaza central desbordante de flores autóctonas, y un mercado de artesanías que impacta por su cálida sencillez. Todos los sábados y jueves, exactamente a las 7 y 5 de la mañana, parte de la estación de ferrocarril de Salta, el maravilloso Tren a las Nubes. Esta excursión turística propone un interesante recorrido de 15 horas a través del altiplano, donde la cultura regional y los paisajes naturales se apropian de todos los sentidos. El Tren a las Nubes atraviesa 29 puentes de distintas alturas, 21 túneles y 13 viaductos para completar un viaje de 217 kilómetros. Construido a principios del siglo XX, recorre un camino que bordea la cordillera oriental de los Andes, atraviesa el Valle del Erma y trepa el viaducto La Polvorilla, a donde la altura llega a los 4.200 metros sobre el nivel del mar. Al regreso, cuando las primeras sombras avanzan sobre la cordillera, el tren se detiene en San Antonio de los Cobres, una pequeña estación que espera a los turistas con sencillos puestos de ventas de artesanías y dulces regionales. ¡Gracias! 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 Tucumán es el sol, las montañas, el río de agua cristalina y una antiquísima cultura indígena que sobrevivió al paso del tiempo y del hombre. En Tucumán, crece y se multiplica el cardón, una planta con propiedades curativas que vive más de 200 años y perfila el paisaje típico del noroeste. En pleno corazón de la capital provincial se encuentra la Casa de Tucumán, un escenario clave de la historia argentina. Allí, el 9 de julio de 1816, se declaró la Independencia Nacional. A 180 kilómetros de San Miguel de Tucumán, la capital provincial, se encuentran las ruinas de los indios Quilmes, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país. Este lugar comenzó a poblarse hacia el año 1000 después de Cristo y con el correr de los siglos, desarrolló una incipiente agricultura y ganadería, para después concluir en un casco urbano que incluyó novedosas obras hidráulicas. La historia reconoce a los indios Quilmes una tradición guerrera que colocó en serias dificultades a los conquistadores españoles, quienes tardaron 150 años en vencerlos. Tafí del Valle es el destino turístico más importante de Tucumán. Está ubicado a 107 kilómetros de la capital provincial y su nombre proviene de un vocablo aborigen que significa Pueblo de Entrada Espléndida. Cerca de allí se encuentra el dique La Angostura, un escenario creado por el hombre que se presta a largas caminatas al aire libre y a la pesca deportiva. El dique tiene agua transparente y está rodeado por una cadena montañosa que impacta por su belleza. En Tucumán, las frutillas que se cosechan tienen un inédito color rojo y el agua que fluye por los ríos de piedras ancestrales alimenta la caña de azúcar y el limón, dos productos básicos de la economía tucumana. En Catamarca, sobresalen las montañas de la Cuesta del Portezuelo, las ruinas del Xincal exhibiendo su pasado incaico, las acequias desbordantes de agua clara y la hermosa iglesia de San Francisco que domina la capital provincial con cúpulas simétricas pintadas de celeste. Catamarca es historia, estrechas quebradas y el cielo apenas salpicado por las nubes. Santiago del Estero Santiago del Estero es la provincia más antigua de la Argentina. Fue fundada en 1553 y su arquitectura aún exhibe la fuerte influencia de la colonización española. La antigua catedral tiene un estilo neoclásico tardío y un hermoso bajo relieve que muestra a Jesús y a María Magdalena. Las termas de Río Hondo son una de las principales atracciones de la provincia. Miles de turistas, sin importar la edad, aprovechan la acción terapéutica de sus aguas y la comodidad de sus hoteles. A pocos minutos de las termas, sobre el río Dulce, se encuentra el dique y el lago frontal. Un espejo de agua perfecto para caminar por sus orillas, pescar y practicar deportes náuticos. Abre la puerta, escucho tu canto, quiero calmar tu dolor. Ábreme, niña, todo es mentira, tú eres mi único amor. Déjame abrazarme y de besos llenar, déjame cincar lágrimas de coral. Venga muy lejos, con tus mentiras, solo me hacen llorar. Siempre te burlas, siempre me engañas, no quiero saber de ti más. Ya perdí la calma, yo soy de la santa, pero en mi cama, donde el gorrito más se está. Nadie, nadie, nadie más. No creas en la gente, enferma de la mente. Nadie, nadie, nadie más. Si tienes testigos, salen seré tus amigos. Nadie, nadie, nadie más. Si tienen solo envidia, compréndelo mi vida. Nadie, nadie, nadie más. Mi único delito es amarte al infinito. Abre la puerta, escucho tu santo, quiero calmar tu dolor. Abre mi línea, todo es mentira, tú eres mi único amor. Déjame abrazarte y de besos llenarte. Déjame citar tus lágrimas de coral. Venga muy lejos, con tus mentiras, solo me hacen llorar. Siempre te burlas, siempre me engañas, no quiero saber de ti más. Ya perdí la calma, yo no soy de la santa, pero en mi cama, no había dormido más que acá. Nadie, nadie, nadie más. No creas en la gente enferma de la mente. Nadie, nadie, nadie más. Si tienes testigos, salen seré tus amigos. Nadie, nadie, nadie más. Si me tienen solo envidia, compréndelo mi vida. Nadie, nadie, nadie más. Mi único delito es llamarte al infinito. Nadie, nadie, nadie más. Nadie, ¿segura? Bueno, por el momento. ¿Te gusta todo esto, Claudia? ¿Cómo, Claudia? ¿Cómo dije Claudia? ¿Yo dije Claudia? No, yo no dije Claudia. Yo no me llamo Claudia. Yo no dije Claudia, por favor. Yo no soy Claudia. Yo no dije Claudia, estás equivocada. No. Mira, ya me cansé de tus mentiras y no quiero saber más nada de ti. Claudia, por favor. Y me dije yo, ¿por qué quiero los músicos? Dice, si yo quiero que vengas vos, te ponemos acá cuatro cámaras. Yo le digo, no, vos venís para acá con las cuatro cámaras. Pero tenía que hacer el movimiento. Y ahí fue imparable, porque ya después... Pero yo no lo hago conscientemente, que lo voy a hacer en este momento. Si no, desde el momento del tema que yo... En mi modo de moverme un poquito, así nomás. Pero ellos lo agarraron y quedó el muchacho del pasito que lo puso Silvio Soldado. No, pero es bueno, a mí me gusta. ¿Eh? A mí me gusta el paso. A mí me encanta. Eso es lo que te identifica vos. Después empezaron a imitar el pasito al costadito, así. Lo mismo que talabró. Ah, talabró. Talabró empezó a hacer el pasito. Tener razón, tener razón. Sí. Sí, le salió a un fin visitado. Un día Tinelli también le hizo ser así, estaba así. Pero es natural. No, pero ninguno es que se le como a vos. Lo tuyo es muy... No, porque hay que ir a la universidad para estudiar, para hacer eso. Con Johnny Tolengo lo hacía. Johnny Tolengo. Con Johnny Tolengo, sí. Y bueno. Pero esos fueron los comienzos, viste. Y ahora la gente también, porque el mundo está así, le gusta. Tiene el pasito metido también. Y ahora estamos con Marcelo Dupré, un gran cantautor argentino y latinoamericano, porque ya conquistó América Latina también. Estamos en un café acá, en un barcito así, en Santiago del Estero, en el centro. Él actúa esta noche, para nosotros, para Grey, como para mí en lo particular, es una gran sorpresa, un gran honor poder compartir una mesa con Marcelo, un creador de grandes éxitos, un genio en realidad en cuanto a la música argentina. Y charlando, una charlamena, ya ven la humildad, la humildad que tiene Marcelo, nos estaba comentando sobre su paso. Y bueno, para todos nuestros amigos también del Facebook, para todas las chicas, como decía mi vieja, para todas las chicas, dice que no lo pueden tener, ¿no es cierto? Y que acá lo tenemos nosotros. Marcelo, gran cantante, y también uno de mis ídolos de mi juventud, y por siempre. Un gusto, Marcelo. No, gracias. Dios te bendiga siempre. Gracias a ustedes. Pero como yo digo siempre, y no lo hagan caso porque exagera un poco, ¿no? Acá Julio exagera un poco. Él es un dúo también muy conocido, ya en México, somos cantantes también, así que, pero gracias por lo que dicen de mí. Como le dije hoy al muchacho, tener a Marcelo Dupré en este bar, en este restaurante, se tiene que sentir honrado, porque no todos los días viene un Marcelo Dupré o un artista del nivel de Marcelo Dupré a comer, a almorzar o a tomar algo. Y es un placer conversar con ustedes, hablar de las cosas que han pasado, las que vendrán. Y bueno, esta noche tengo que visitar acá. Así que gracias Marcelito por todo. Dios te bendiga y te deseo siempre lo mejor. Che, sos un gran periodista, ¿eh? Yo veo que es un conductor bárbaro. Mirá el reportaje que está mandando, un cantante también. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Marcelo, eso me incinta, me invita a que vaya a Telefe a pedir trabajo. Claro. Telefe Noticias, ¿viste? No, Marcelo, gracias, gracias en serio. Gracias por todo, por tu música, por tu éxito, por habernos hecho soñar muchas veces cuando éramos adolescentes, por habernos llevado ese mundo fantástico de la música, que muchas veces lo escuchamos, lo tararíamos, lo cantamos, que no lo sepamos cantar, pero siempre tararíamos un tema de Marcelo Dupré. Gracias. Un beso gratuito para todos. Gracias Marcelo. Un beso, Dios te bendiga siempre y que sigan tus grandes éxitos, como siempre. Te queremos muchísimo. No vendrán, me amargaré y te amaré toda la vida, serás la causa de mi herida, porque de nuevo te marchás. No vendrán, me amargaré y te amaré toda la vida, serás la causa de mi herida, porque ya nunca volverás. Gracias. 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 Somos Leo Latina y Cumbia, quienes te hacen bailar. Somos Leo Latina y Cumbia, quienes te hacen gozar. Mi cumbia que trae ambiente, mi cumbia que trae sabor, mi cumbia que trae calor, mi cumbia que trae amor. Mi cumbia que trae ambiente, mi cumbia que trae sabor, mi cumbia que trae calor, mi cumbia que trae amor. Esto se baila así, con pasos muy candentes Con movimiento sensual, que dan ganas de bailar Las chicas están allí, tienen ganas de bailar Con esta cumbia sabrosa, que a todos les va a gustar Somos Leo Latina y cumbia, quienes te hacen bailar Somos Leo Latina y cumbia, quienes te hacen gozar Mi cumbia que trae ambiente, mi cumbia que trae sabor Mi cumbia que trae calor, mi cumbia que trae amor Mi cumbia que trae ambiente, mi cumbia que trae sabor Mi cumbia que trae calor, mi cumbia que trae amor Esto se baila así, con pasos muy candentes Con movimiento sensual, que dan ganas de bailar Las chicas están allí, tienen ganas de bailar Con esta cumbia sabrosa, que a todos les va a gustar